La paz de Dios Sea en tu vida Reposa en la presencia de Dios Regocíjate en su amor Que haya armonía, que haya paz Que haya templanza, dominio propio El amor, el humil, el cuidado La paz El gozo Que florezca Así es como un girasol Resplandece su amarillo Que florezca así Que camines confiados Que reciba el gozo Observa toda su creación Y recibirás la paz y el consuelo y la dignidad Porque todo lo que creo Dios Es renuncia Dios te bendiga No te bendiga Es que no te bendiga Señor You